Daniel capítulo 4 verso 37 Quiero que por favor vayan abriéndola Y como siempre les digo, un texto fuera de su contexto es un pretexto Leer un versículo solo no nos da una pincelada de todos los acontecimientos anteriores Yo voy a relatarlo un poco para situarnos Pero es conveniente, insisto siempre, es conveniente que se lea completo Que ustedes lo lleguen a casa y lo mediten Porque si creemos que esta es la palabra de Dios Ella es la que nos habla Es la que mantiene conversación con nosotros Y es la que nos dice las cuestiones y las cosas de Dios Daniel 4.37 dice Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del Cielo Porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos Y Él puede humillar a los que andan en soberbia Ahí está el texto Ahora, ¿por qué Él está diciendo todo esto? El pueblo de Israel estaba cautivo en Babilonia Y el Rey de Babilonia, en este caso Nabucodonosor Estaba considerado para todo el Medio Oriente y el Oriente Próximo Estaba considerado como un Dios No había otro Dios en la tierra más poderoso que Él Él hacía, deshacía, tomaba decisiones Quien vivía, quien no vivía En fin, era un hombre bastante orgulloso Engreído, un tirano Un hombre difícil de tratar Y Dios lo había utilizado a él junto con el pueblo babilónico Para llevar al pueblo de Israel Al cautiverio Tres veces Él atacó al pueblo de Israel Hasta que lo vació por completo Lo dejó destruido por completo Que luego tuvo que ser reedificado Los muros, el templo, los sacrificios Todo eso tuvo que reiniciarse todo Cuarenta y tantos años posterior No, setenta años posterior Al cautiverio Ellos, el pueblo judío Había hecho lo malo delante de los ojos de Dios Y este hombre orgulloso Tenía al pueblo bajo su tiranía Bajo su poder Bajo su autoridad Allí se hacía lo que él quería Ningún mensajero podía entrar delante de su presencia Con el rostro afligido Nadie podía entrar triste Porque enseguida lo mandaba a decapitar Fíjense la dureza y la crudeza Con la que este hombre Trataba al ser humano Y allí estaba Daniel En medio de aquel jolgorio Y en medio de aquella Situación Él estaba en medio Porque el rey había tenido un sueño Que lo tenía él molesto Durante la noche Él había soñado con un gran árbol Que luego se cae Y que sus ramas son cortadas Así es el desarrollo de todo esto Y él por la mañana Cuando se despierta Se despierta inquieto Y manda a buscar a los magos A los astrólogos A todos aquellos sabios Que tenían Babilonia en la antigüedad Y lo sientan allí En la zona real Y el rey les cuenta Y les dice a cada uno Quiero saber la interpretación De este sueño Porque es un sueño que me inquieta Es un sueño que me preocupa Es un sueño que me quita el sueño Y todos y cada uno Dijeron lo que bien les parecía Pero aquello no allanaba La inquietud del rey de Babilonia Sino que más bien Lo mantenía preocupado Pero él recordó Que había uno de sus siervos Que era Daniel Que él tenía el espíritu De los dioses dentro de él Eso decía el rey Dice Daniel tiene Y me han dicho Que él tiene el espíritu De los dioses dentro de sí Entonces Quizás él pueda manifestarme ¿Qué significa? Todo esto Lo cual yo he soñado Nos manda a llamar Él entra Y se pone en un lugarcito El rey le cuenta la historia Y él hace como una hora de silencio Todo el mundo estaba temiendo Que iba a suceder Y él guardó como una hora de silencio Y en esa hora de silencio Él estaba orando a Dios Dios da mi interpretación Para poder sacar a la luz Lo que tú le estás diciendo A este hombre en sueños Y él empieza a desarrollarle Y le dice Mire oh gran rey El árbol que tú ves Eres tú Las ramas Es tu imperio Es tu imperio Sobre el que se cobija Grandes pueblos Y mucha gente Ellos son los que están Bajo tu amparo Tu protección Y tu dirección Tú Vas a ser quitado Tú vas a ser cortado Las ramas y todo lo demás Van a ser eliminadas también Solo quedará la raíz El tronco con la raíz metido Pero todo lo que tú representas Y todo lo que tú eres Va a ser quitado Desde que le dio noticia De este asunto Hasta el acontecimiento Que luego sigue narrando Transcurrieron 12 meses 12 meses En los que él esperaba Y el día Exacto para Dios Nabucodonosor Empezó a trastornarse Empezó a perderse Dios Con todo lo que había hecho Nabucodonosor Con todo el daño Que había ocasionado Al pueblo de Israel Con todo el politeísmo Y con todos los sacrificios humanos A los cuales él se había dedicado En cuerpo y alma Fíjense La misericordia de Dios Es extensiva Y no decidió exterminarlo No decidió aniquilarlo Sino que más bien Lo permitió De que se enajenara mentalmente Que se le fuera Y que viviera Durante un periodo De siete años Entre los animales Allí entre los bueyes Las cabras Las vacas Que viviese como uno de ellos Rumiando hierba Y dice que Todo su poderío cayó Él fue puesto en el olvido Pero cuando llegó el tiempo Dice que alzó la vista al cielo Y confesó Y pudo alabar Y dice que Fue restituido Nuevamente En el trono Y siguió gobernando Y de ahí se desprende Esa oración Que antes Yo había puesto Por favor ¿La pueden poner? Ok, esa Y ahora yo Nabucodonosor Después de haber pasado Un calvario Siete años de locura Enajenado por completo Viviendo como un animal Despreciado por su mismo pueblo Por su ejército Ahora dice el Señor Ahora es el tiempo Que toda aquella grandeza Que tú decías tener Que todo aquello Que tú decías Que eras Yo te he bajado Del pedernal Te he puesto En un lugar bajo Para que tú Reconozcas Que por encima De ti Estoy yo Yo soy el Dios Creador El Dios Que todo lo puede El Dios Que todo lo hace Yo soy El Dios De Daniel De Abraham De Isaac De Jacob Dice Y ahora yo Nabucodonosor Alabo Engrandezco Y glorifico Al Rey del Cielo Porque Todas sus obras Son verdaderas Él no había Nunca elevado La voz al cielo Para hablar con Dios Ni buscaba El favor Del Dios Altísimo Nunca lo había hecho Más bien Su altanería Le impedía Su ego No podía Darle visión Más allá Él se basaba En lo que Él podía hacer En las fuerzas De su imperio De su ejército Y sigue añadiendo Y sus caminos Son justos ¿Cómo puede Reconocer Un impío Que Dios Es justo? Entender La justicia De Dios Implica Creer En Dios Él tuvo Que ser Bajado De su condición A la condición Del animal A la condición Del que no Piensa A la condición Del que actúa Por instinto Para poder Luego elevar La vista Al cielo Y llegar A esta conclusión Y Él puede Humillar A los que Andan Con soberbia Miren Cuando uno Piensa Que todo Lo que ocurre En esta tierra Son injusticias Y que nada Se paga Vemos Reflejado En la Biblia Que todo Lo que se hace Se paga Si Pero En el más allá Lo van a pagar No Se empieza pagando Aquí abajo En la tierra Y se continúa Pagando En la eternidad Dios es un Dios Justo Y Él no se duerme Y como que No se duerme Él pone Justicia Y no deja De hacer justicia Por el justo Por mucha injusticia Que estuviese sucediendo Sobre el pueblo De Israel Por mucha amargura Que aún el profeta Daniel Estuviera comiendo Con él Allí en Babilonia Dios tenía El control De la situación Y Dios Quería con esto Enseñar A todas Las poblaciones De aquellos Tiempos Que no Había Nada Ni nadie Que pudiese Hacerle frente Dios es Dios Por encima De todos Los dioses Que estos hombres Y mujeres Tenían Se cuenta La historia De un niño Él era El hijo De un pastor Y cada Domingo Por las Mañanas El niño De once Añitos Y su papá Salían A repartir Folletos Cada vez Iban a una Zona Y un domingo Por la mañana Estaba muy frío Estaba Lloviendo Y el niño Ya estaba Preparado Para salir Papá Ya estoy Preparado Vamos A repartir Folletos Dice No Mi hijo Hoy el día Está malo Está triste Está lluvioso Hace frío Hoy nos vamos A ir Pero papá Como nos vamos A ir La gente Necesita Conocer De Jesús La gente Necesita Ser salvada Bueno tú no quieres ir Me das permiso Para ir Y el padre Se queda pensando Y lo mira Si Vete Ten cuidado Y le dio Un montoncito De folletos Y se pasó Casi dos horas Caminando Por allí Cerca de donde Él vivía Dos horitas Caminando Y al final De esas dos horas Le quedaba Un solo folleto Y él ya no veía A nadie más En la calle Y no quería Volverse para casa Con ese folletito Y él empieza A orar Señor ¿Qué hago Con este folleto Con este tratado? Y cuando empezó A caminar Él dice Voy a tocar En esta puerta De aquí Para ver Si algún vecino Me abre Y se lo entrego El niño Tocó Muy fuerte En una puerta Pum 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 No hacía en caso Volvió A insistir Una segunda vez Pum 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 Nadie Hacía caso Y ya Él se marchaba Se volvía Para su casa Con el folleto En las manos Pero algo Le estaba impidiendo Algo le inquietaba Que él no podía Marcharse Con ese folleto En las manos Y vuelve Y vuelve A insistir Una y otra vez Hasta que Tímidamente Una mujer Mayor Abre la puertita Y sus ojos Estaban cargados De lágrimas Una mirada Triste Y el niño Con una sonrisa Lesbosa Y le dice Señora Perdone Que haya insistido Tanto Pero sabe Dios realmente La ama Y vine Para darle Este último Folleto A usted La señora Dice Gracias Mío Cierra la puerta Y el niño Se marchó A su casa Transcurrió La semana Y al día Al domingo Siguiente El padre Ya estaba Presidiendo El culto Y él dice Hay alguien Que tenga Un testimonio Que dar Algo que Le haya venido Bien Algo que Quiera compartir Con la congregación Y de casi atrás Se levanta Una mujer De figura débil Pelo blanco Ella levanta La mano Se acerca Y le dice El domingo Pasado Un ángel De ojos Brillantes O un querubín Insistió Mucho Tocando La puerta De mi casa Y tocaba Y tocaba Y yo no Hacía caso Yo estaba En la buhardilla Arriba Y yo oía Que estaban Tocando Pero No quería Abrir Yo tenía En la viga De madera Tenía una soga Para ahorcarme Y la silla Ya tenía El lazo puesto Solo tenía Que desplazar La silla Hacia atrás Y ahí Se hubiese Acabado Todo Pero fue Tanta La insistencia De este niño Que persistí Por un momento Desistí Por un momento Y bajé Para abrir La puerta Me sorprendió Porque después De la muerte De mi marido Que me dejó Sola No tenía hijos No tenía Nadie Vio esa carita Feliz Una sonrisa Que esbozaba De su boca Y le dice Señora Yo vengo A hablarle De Dios Señora Dios la ama Dice Aquello Transformó Mi vida Llorando Volví a subir A la guardilla Quité La cuerda Quité La silla Y Me senté Y leí Detenidamente El folletito Que el niño Me había dejado Y allí Lloré Hace una semana Yo no era cristiana Hoy vengo A dar testimonio Que gracias A ese angelito O a ese querubín Que vino A tocar mi casa Hoy pertenezco A Jesús Hoy pertenezco A Dios Ya no pienso En arrebatarme La vida No quiero Quitarme la vida Y entonces El pastor Se bajó De donde estaba Se fue A las primeras Bancas Donde estaba Su hijo Y a llanto A llanto Y a llanto Lo abrazó Y le dijo Yo tenía Que haber ido Contigo Y me enseñaste Una gran lección Con esto Lo que quiero Darles a entender Es la importancia Que tiene De tomarnos En serio Los avisos De Dios 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 humilló A un hombre Que se creía Poderoso Lo bajó No lo destrozó Podía haberlo Quitado De medio Pero su compasión Pero su compasión Va mucho más allá De lo que nosotros Entendemos Y Dios Permitió Que él Se trastornara Por una temporada Y que luego Volviese a la cordura Y que se Reconciliase Y reconociera Ante el mundo De la antigüedad Y sigue siendo El mismo Dios Hoy Y que se siga Reconociendo Hoy Que Dios Tiene En gran Alto Interés Por las personas Por el ser humano Tuvo Compasión De Nabucodonosor Ha tenido Compasión En el paso De la historia Por el ser humano Pero hace falta Que nosotros Nos tomemos En serio El plantear A la sociedad Quien es Dios Que hace Dios Por nosotros La sociedad Está desesperada El corazón Del ser humano Está afligido Nosotros No encontramos Palabras De consolación Una simple Sonrisa Que esbozó Ese niño Un Dios Te ama Fue suficiente Para que La mente De aquella mujer No terminara De perderse No terminara De hacer La locura Que iba a hacer De arrebatarse La vida Nabucodonosor Podemos encontrar En el versículo 32 De este capítulo Fue avisado Serás despojado De tu posición Pero como Quien me va a despojar Si no hay imperio No hay nadie No hay fuerza humana Que pueda quitarme De este lugar Tengo el imperio Más rico Y el más poderoso No hay quien me pueda Hacer frente Al asunto Todo eso Era pensado En su corazón Su vanagloria Su ego Su yo Otra cosa Que encuentran En este versículo 32 Dice Vivirás Entre animales Pero eso no Él lo vio En el sueño Pero a su vez También Daniel Se lo estaba Repitiendo Perderás La razón Por siete años Y comerás Como los animales Cuando nosotros Pensamos Que Dios No está trabajando Que Dios Se aparta Un rincón Del eterno cielo Y que no presta Atención A la humanidad A los seres Creados Es un grave error Por nuestra parte Nosotros exigimos A Dios Que actúe En nuestro tiempo Como nosotros Queremos Como a nosotros Nos conviene Pero Dios Sabe Cómo hacer las cosas De forma Que el hombre Pueda ser convencido Y el que no se Deja convencer Bueno Es libertad Que tiene Para creer O no creer En Dios Para venir O no venir A Dios Pero nosotros Tenemos que Presentar esa oportunidad A la sociedad En la que vivimos Porque si este hombre Que era un tirano Y era cruel Fue reconducido Por Dios Porque nuestra sociedad Hoy día No puede ser Reconducida Por Dios Si puede ser Reconducida Hace falta Que nosotros Tomemos decisión Y pongamos Manos al asunto En el versículo Treinta y tres De este mismo Capítulo cuatro Encuentran La ejecución Se realizó Como dije antes Doce meses Posterior Te doy el aviso Y llega una semana Y llega otra Y dice Mira La bobada Que me dijo Daniel Hace dos semanas De que Dios Me iba a destituir De que Y aquí no pasa nada Hago lo que bien Me parece Entro Salgo Hago Deshago Digo Y aquí no pasa nada Cuidado Eso de que no pasa nada Tiene sus más Y sus menos Vemos como aquí Transcurrieron Doce meses Hasta que llegó El periodo De la ejecución Del juicio De Dios Cuando nosotros Creemos que no pasa nada Así pasa Tanto va Al cántaro La fuente Hasta que termina Por romperse Y si nos pasa Nuestras buenas Acciones Redundan Para la gloria De Dios Y para beneficio De los que nos rodean Nuestras malas Acciones Redundan Para deshonrar A Dios Y para deshonrar El medio Y en el círculo Donde yo Me muevo Si yo me muevo En un círculo Continuamente Deshonrando Crean Dios da Una Dos Tres Saben cuantas Oportunidades Tuvo Nabucodonosor Tuvo muchísimas Él hizo Tres incursiones Contra el pueblo De Israel Eso significa Años Años Programando Atacando Matando Y ahí estaba La paciencia De Dios Ganando Al rey Podía ganar El reino Nosotros Ganando A una persona En la calle En el hogar En el trabajo Podemos ganar Familias Completas Pero hace falta Que nosotros Nos tomemos En serio Los juicios Las advertencias De Dios El aviso Que Dios Da No tomemos Nuestra vida A la ligera Cuando hay otros Que no tienen Las oportunidades Que nosotros Estamos recibiendo Y que está En nuestra mano Brindarles Las formas Y maneras Y maneras Para que ellos También puedan Aprovechar Bueno Ya lo haré Con tiempo Ya tendré Tiempo Ya Dios está avisando No juguemos No juguemos Con el tiempo Redimamos El tiempo Aprovechemos El tiempo Hagamos lo que Tenemos que hacer En conciencia Dejemos Dejemos de hacer Lo que no tenemos Que hacer Y hagamos Lo que honra A Dios No le fue Quitada la vida Vean esto Ah bueno Pero ese era Nabucodonosor Esto conmigo No va ¿Cómo? ¿Cómo que no va Contigo? ¿Es que tú eres Mejor que Nabucodonosor? No Somos iguales En otro tiempo Unas vestimentas Diferentes Pero la condición Moral La condición Física La condición Psíquica Son exactamente Igual El hombre No ha cambiado Nada Solo la apariencia Eterna Porque uno Se arregla Porque uno Se pone una ropa Cada día Porque uno Quizás Tiene más posibilidades De un aseo Más continuado Todas estas series De cosas Pero el hombre En sí Su forma de pensar Su forma de hacer Su forma de De moverse Sigue siendo El mismo malvado El mismo ruin Y Dios Sabiendo nuestra condición Nos avisa Una y otra vez En el versículo Desde los versos 34 hasta el 37 Dice que Ya habiendo sido Trillado Habiendo sido puesto En la era Y molido Alzó los ojos Al cielo Y le fue dada La razón Devuelto Devuelto De vuelta a través A su realeza Dios lo volvió A colocar Pero ahora Lo colocó En el sitio Con conciencia Ahora sabía Cómo tenía Que tratar Al ser humano Y sabía Que por encima De él Como rey Está el rey Supremo Ya no se podía Tomar la vida De los demás Como algo Inservible O como algo Que no tiene valor El reconocimiento Que leíamos En el versículo 47 Y la glorificación Por parte De Nabucodonosor Que un hombre De esa índole De la realeza Haya sido Haya sido Bajado Puesto En olvido Recuperado Nuevamente Y alza los ojos Al cielo Y reconozca Ante la gran multitud Que Dios Es Dios Y no hay nadie Por encima De él Nosotros somos Más pequeños Nosotros no somos Por así decirlo De la realeza Humana De la que era Este hombre Y nos permitimos El lujo De vacilar Con Dios De jugar Con Dios Ah yo no tengo tiempo Ahora no puedo Bueno ya lo haré No 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 podemos vacilar A Dios No podemos jugar Con Dios No podemos tomarnos Las cosas de Dios Así a la ligera Cuando Dios Pide cuenta A la iglesia Y a los santos Cuando Dios Mete mano En el asunto Nos arandea De tal forma Que nos hace Temblar En Andalucía Dice Se nos caen Los palos Del sombrajo Es decir Todo lo que tú Tienes construido En un momento Así De ahora Para ahora Se te cae Dice Ah pero yo tenía esto Y yo había conseguido Lo otro Y yo había avanzado Te quedas En un momento Sin nada Vacío Solo con ruido Sin ilusiones Sin esperanza Todo Se queda todo Ahí En la nada En el olvido Y todo Por la dureza De nuestro corazón Reconoce Que Dios Es todo Verdad Él puede Humillar A los que andan En soberbia Y ahora Y ahora No le está Hablando Solo A los que están Allá afuera A nosotros Ah pero yo No soy soberbio ¿Quién te dijo Que no? Tú haces lo que Dios quiere que haga O haces lo que A ti te da la gana Porque si haces lo que Tú quieres Porque si haces lo que tú quieres Eres soberbio No agradas Si no agradas Desagradas A mí no me tienes que dar cuenta Yo no pido cuenta a nadie La Biblia dice que cada uno Dará cuenta de sí mismo Pero Veo tus lágrimas Veo tu sufrimiento Veo tu andar Tu hacer Y me causa tristeza Yo le dije Si está pidiendo Que Dios le hable Tiene que abrir la Biblia Esta es su palabra Es su carta Hacia nosotros Y yo al leerla Estoy manteniendo Una conversación Con Dios Eso fue lo que dimos Esta semana En el grupo De más 40 Orando la palabra Estoy leyéndola Y hablando con Dios Estoy conversando Con Dios De lo que Él me está enseñando No va a venir Nadie del cielo No va a venir De otro lugar Extraño A darte un mensaje Especial Para que te des cuenta Que tienes que despegar Y cambiar la actitud Es ahora Que tú estás viendo La actuación de Dios Sobre un impío Viste la actuación De Dios Con un niño Hacia una mujer Que no tenía Nadie Y la única vía De escape Era el suicidio Está en tus manos Aliviar La pena Aliviar tu situación Y darle sentido A tu vida Que tu vida Cobre alegría Que tu vida Cobre Sosiego Sosiego Esperanza Que no vivas Una vida cristiana Aplastado Triste Siempre deprimido De mal humor No Es recordar Y concluyo Estás haciendo Lo correcto Ya cada uno Sabe Lo que está haciendo El título Para la predicación De hoy Es haciendo Lo correcto Nabucodonosor Hizo lo correcto En plena humillación Levantó los ojos Al cielo Y acudió Al que todo Lo podía Yo te pregunto Estás haciendo Lo correcto Recuerda Que Dios Avisa Y aunque Tarde un tiempo Él ejecuta Su sentencia Sobre tu vida Estás a tiempo De hacer Lo correcto Bueno pues Me lo voy a tomar En serio Y mañana empiezo Pero quien te dice Que vas a llegar A mañana Porque tomas El tiempo Como si lo pudieses Dominar Yo no puedo asegurar Lo que va a hacer De mi Dentro de unos minutos Yo no puedo Tomar decisiones Para mañana La urgencia Es ahora Es el momento Es el ya No es mañana Porque yo no sé Si voy a llegar Mañana Dios quiere Que en la tarde De hoy Tú rectifiques Y comiences A vivir Según el compromiso Que un día hiciste Con Dios Señor Yo te acepto Como mi Señor Y Salvador Yo reconozco Que soy pecador Que soy pecadora Que hago esto Que hago lo otro Pero yo te acepto Como mi Señor Y Salvador ¿Recuerdan esa promesa Que un día hicieron? ¿Dónde está el cumplimiento? Eso es Es un autoanálisis No estoy haciendo Juicio de nadie Cada uno se analiza ¿Dónde está el cumplimiento? Porque el cumplimiento Produce fruto El movimiento Va Como dice El poeta Caminante No hay camino Se hace camino Al andar El camino Se hace Cuando vas Pisoteando Vas dejando Huellas Hasta que Se puede Transitar El fruto Se hace Estando En movimiento Sé honesto En todo No hagas Lo que no Honre a Dios No te quedes Con lo que es De Dios No digas Ni hagas Nada Deshonroso Mentiras Hay otras artimañas Que te desprestigien En la sociedad En la medida En que a ti Te desprestigien En la sociedad Desprestigian Al Dios Al cual tú dices Que crees Ah mira Dice que es cristiano Menudo mentiroso Menudo engañador Menudo chorizo Yo cuando oigo Estas expresiones A mí se me viene El alma a los pies Yo ya conté Lo que me pasó En el cementerio Aquí Cuando enterraron A un amigo A Jaime Montoya Un colombiano Que murió Que me agarró Uno allá arriba Me dice Tú también eres Como esos Que piden el diezmo Allí delante De un mogollón De gente Digo No te equivoques No te equivoques Que es con lo que Estás diciendo Tú nunca me has visto A mí Ni extender la mano Ni pedirle nada A nadie Yo enseño Lo que la Biblia enseña Y proclamo Lo que Dios Proclama en su palabra Yo no me invento Las cosas No Carmelo Yo no Bueno Ten cuidado Como utilizas las cosas Como hablas Y que dices Vale No me metas a mí En el saco Lo demás Ven Va en boca De todo el mundo Y aquí en Puerto Rosario Ya no conozco a tanta gente Pero antes Conocía muchísima gente Y según Como yo me comporte Y haga Así van a ver a mi Dios Así van a ver mi fe Así van a tratarlo a él Tomemos una decisión Y hagamos lo correcto Hagamos lo que corresponde hacer Para honrar a Dios Haciendo lo correcto Dios va a bendecir Dios va a sacarte adelante Dios te va a hacer Alumbrar en medio de todos Te va a dar sentido a la vida Ahora Ahora si tú pierdes El sentido a la vida Porque haces lo que tú quieras Eso se llama soberbia Y el soberbio Véanlo Allí está Toma una decisión Por Dios No esperes a mañana Yo no estoy seguro Le dije Los minutos que me puedan quedar O años Yo no lo sé Pero sí sé Que cuando yo parta Y traspase el lindero De esta tierra A la presencia de Dios Me voy tranquilo Porque mi relación con Dios Es buena Mi condición De hablar con Él Es buena Mi hacer Procuro acercarme A lo que es correcto A lo que es justo Como dice Pablo A los filipenses Lo que es justo Lo que es honesto Lo que es lo correcto En esto pensar Pero no solo pensar Sino hacer Cierren los ojos Ahí donde está Vamos a orar un momentito Señor Te suplicamos Tú que ves La condición De cada ser humano Tú que ves Señor La posición En la que está Y si hay humildad O soberbia Solo tú conoces Si hay soberbia Ayúdalo para Para que puedan verla Y mirando los ojos Al cielo Busquen el oportuno Socorro Si hay humildad Sigue prosperándolo Y dándole bendición Sobre bendición Ayúdalo para que Anden en rectitud Para que mirando Señor La forma correcta De obrar Mostremos al mundo Que tú eres real Que tú estás Que tú Señor Actúas Y que tú no te Arrinconas En un rincón Del eterno cielo Olvidándote Del ser humano Gracias por este tiempo Bendice a tu iglesia En el nombre de Jesús Amén Amén